Hola chicos, bienvenidos a Hidogoluío, aquí te enterarás de todas las noticias de Barcelona Sporting Club Si eres nuevo en este canal, suscríbete, es totalmente gratis Si ya estás suscrito, déjame tu like, activa la campanita y comparte con tus amigos que es muy importante Te dejo mis redes sociales por aquí, tanto Facebook como Instagram para que me sigas De todas maneras también están en la descripción, se llaman Hidogoluío Y sin más, empecemos con este video Bueno señores y señoras, vamos directamente con las noticias de Barcelona Sporting Club Porque el día de hoy vienen noticias cargaditas acerca del campeón de la Liga Pro 2020 Acerca del Barcelona Sporting Club Y quiero empezar este video felicitando a Darío Aymar porque el día de hoy es su cumpleaños Cumple 26 años en defensa de Barcelona Sporting Club Que por ahí tuvo una polémica justo al cierre del campeonato Bueno, ahora sí ya se puede hacer lo que desee en la cabeza Éxitos para Darío Aymar, gran defensa que tenemos en el ídolo del Ecuador Que dejó todo en las finales Salud campeón, feliz cumpleaños y viva Darío Aymar Bueno, una pregunta que yo sé que varios de ustedes se la realizaron Señores y señoras, en la final Los penales que ejecutó Barcelona fueron de Jonathan Alves, Matías Soyola y Damián Díaz Esos tres penales nos bastaron para ser campeones Pero tal vez alguien se preguntó ¿Quién iba a ejecutar el cuarto y el quinto penal? Yo sé que sí y aquí les tengo ya solucionada esa pregunta El cuarto penal lo iba a ejecutar nada más ni nada menos que Bayron La Flecha Castillo Él iba a ser el ejecutante del cuarto penal Y del quinto Mario El Pitbull Pineda Sí señores, los laterales iban a ser los ejecutantes del cuarto y el quinto penal Del cuarto Bayron Castillo Y del quinto Mario Pineda ¿Qué te parece la noticia? ¿Te sorprende? ¿Te lo esperabas? ¿Piensas que lo harían? ¿Lo herrarían? Pero bueno señores y señoras Lo bueno es que solo nos bastaron tres penales para alzar el título Para ser campeones La gran efectividad de Alves, de Oyola y de Díaz Pues nos hicieron dar esa alegría tremenda de dar la vuelta en Casa Blanca Pero acá es más como un detallito para esas personas que tal vez tengan esa duda De cuál iban a ejecutar el cuarto y el quinto penal Ya lo saben Castillo y Pineda iban a hacerlo Bueno, el día de hoy se nos ha hecho oficial cuando regresa Barcelona Sporting Club a la Liga Pro Pero no solo eso, también tengo ya las fechas de cuando regresará a la Copa Ecuador y a la Libertadores Porque sí, este año tenemos tres torneos Liga Pro, Copa Ecuador y Copa Libertadores Y ya tenemos las fechas prácticamente confirmadas Así que, ¡muy lindo! Falta poco para ver el regreso de Barcelona Sporting Club Vamos con la Liga Pro Mediante este documento completamente oficial El ente de la Liga Pro nos comentó Y nos confirmó que la Liga Pro vuelve el 19 de Febrero Sí, señores Ese día empieza el camino nuevamente a la número 17 Al bicampeonato Ese día volveremos a ver a Barcelona Sporting Club Ya en el regreso de la Liga Pro No sé si exactamente el 19, seguramente 19, 20 y 21 habrá fecha Todavía no se sabe el fixture del campeonato Pero al menos ya tenemos la fecha confirmada de cuando dará inicio nuevamente la Liga Pro 2021 Y obviamente el camino de Barcelona Sporting Club Hacia la número 17 Hacia ese tan ansiado bicampeonato ¡Vamos Barcelona! Tema Copa Libertadores Mediante esta foto también la Comebol nos confirmó Que la fase de grupos de la Libertadores Iniciará la semana del 21 de abril del 2021 Como Barcelona Sporting Club está clasificado directamente a la fase de grupos Entonces la semana del 21 de abril Volveremos también a la Copa Libertadores La Copa Libertadores es mi obsesión Vuelve también la tan ansiada Comebol Libertadores Y ya tenemos fecha de cuando veremos a Barcelona En el torneo más importante en Sudamérica Copa Ecuador ¿Cuándo inicia este torneo? La Copa Ecuador también se va a llevar a cabo en abril No hay una fecha exacta Pero ya tenemos el mes y es completamente confirmado La Copa Ecuador este año sí se va a realizar Y se va a realizar en el mes de abril Con esto los tres torneos en donde estará participando Barcelona Ya hay la confirmación de la fecha Y algunos ya tenemos de manera oficial Como es el 19 de febrero La Liga Pro La semana del 21 de abril La Copa Libertadores Y el mes de abril la Copa Ecuador Así que vayan anotando en su calendario Vuelve el ídolo del Ecuador Empezamos el sueño Vamos nosotros como hinchada obviamente a estar con el ídolo Con el Barcelona Sporting Club Y empecemos a soñar El aire vuelve a oler a caramelo Vamos ídolo del Ecuador Bueno Barcelona Sporting Club El día de hoy también nos dio una noticia Ya se puede tomar una foto Con el trofeo de la Liga Pro Y en el Estadio Monumental En el Coloso de América ¿Quiénes podrán tomarse esta foto? Los socios de Barcelona Sí, entonces muy importante esta noticia Qué lindo tener una foto Primero en el Coloso de América Después también con la bandera del ídolo Y al lado la Copa de la Liga Pro El lanceado título del 2020 La número 16 La Copa que alzó Barcelona en Casa Blanca Y qué buena manera e iniciativa de Barcelona Para que se hagan socios Señores y señoras Yo aquí no puedo obligar a nadie Pero si estás en las capacidades de hacerte socio Y quieres ayudar a Barcelona Hazlo Hazlo Créeme que no hay sensación más bonita Que sentir que estás apoyando al equipo de tus amores Obviamente si no puedes No te preocupes Apoya en las buenas y en las malas Pero si tienes la capacidad Y si puedes hacerlo No lo dudes En la página oficial puedes hacerte ¿Quieres saber los precios? Aquí te dejo una tablita de los precios Para hacerte socio Desde 10 dólares puedes ayudar a Barcelona Y en la condición que está el Barcelona Sporting Club Tu ayuda es muy importante Hazte socio Ayuda al equipo Créeme que es muy muy hermoso Sentir que apoyas al más grande de este país Hazte socio señores y señoras Háganse socios Hinchas del Barcelona Sporting Club Bueno ya para cerrar este tema de Jonathan Alves Sabemos que va a jugar en el Atlético Nacional Y es completamente oficial la partida de Barcelona Sporting Club No hay manera de que se quede en Barcelona Así que hay algunos que todavía no lo tienen bien claro Según lo que voy leyendo en los comentarios No hay manera de que Jonathan Alves se quede en Barcelona Le decimos adiós al loco Alves Y así como el día de ayer Barcelona despidió a Jonathan Alves Hoy le devuelve el favor Se podría decir Y Jonathan Alves se despide de Barcelona Con las siguientes palabras Gracias Barcelona por tanto Nos vemos en la vuelta de la esquina Es un hasta pronto Seré un hincha más Siempre los quiero a todos Y a esa hermosa hinchada Gracias por el aguante Siempre en las buenas Y en las malas mucho más Y a todos los que trabajan en el club Muchas gracias por todo Siempre los quiero Y solo agradecer a todos Por estos años en ese hermoso país Gracias a mis compañeros por todo esto Y a los del cuerpo técnico Simplemente muchas gracias A la gilada ni cabida Y al que no le guste Buenas noches Como siempre con ese humor Que caracterizó al loco Alves Agradecido completamente Con la hinchada Con los que trabajan en Barcelona Con el cuerpo técnico Con la directiva Y con todo el barcelonismo en sí Todo lo que engloba Este fenómeno del Barcelona Sporting Club Bueno loco lindo Gracias a ti Gracias a ti por haberlo dejado Todo en Barcelona Siempre fuiste un jugador Que dio la vida Por el ídolo Que te sentiste muy identificado Con la amarilla Que nos diste dos títulos En el 2016 Y en el 2020 Gracias loco Muchísimos éxitos En todo lo que hagas a futuro Espero que la rompas En el Atlético Nacional Y acá siempre será tu casa Y te recibiremos Con los brazos abiertos Éxitos para Jonathan El Loco Alves Bueno El día de ayer era el cumpleaños De Sergio López Y Carlos Garcés Lo felicitó Adivinen que le dijo Disfruta mucho hermano Nos vemos pronto Ojo Ojo Esa indirecta Nos vemos pronto Y bueno Como si eso no hubiera sido suficiente Sergio López le contestó Muchísimas gracias hermano Que fotito los cuatro Y si nos ponemos a analizar Los cuatro Que menciona Sergio López Ahí están en la foto Williams Riveros Bruno Piñatares Carlos Garcés Y Sergio López Señores Estos cuatro jugadores Se van a reencontrar En Barcelona Estos cuatro jugadores Van a estar en Barcelona Sporting Club 2021 Garcés ya le da la bienvenida A Sergio López Y Sergio López También menciona Algo como que se van a Volver a encontrar Los cuatro Es un hecho Garcés López Quiñones Son prácticamente Ya confirmados A falta de que los hagan Oficial Nuevos refuerzos De Barcelona Uno de los pilares Fundamentales Para el trofeo Con Delfín En 2019 Así que muchos Se molestan Porque llegan jugadores Del Delfín Pero si son jugadores Interesantes Y son lo mejorcito Que tuvo el Delfín Para alzar el título Y si vienen a aportar A Barcelona A mi no me molesta A mi lo único Que quiero es que dejen La vida por Barcelona Que dejen Todo por el ídolo Hasta la última gota De sudor Y que nos den Muchas alegrías Garcés Ojalá que se reviente A goles Que López Más de lo mismo Que Riveros Repita una buena temporada Y que lo haga muchísimo mejor Que Bruno Piñatares Se hace evaluarte En el medio campo Yo lo que les deseo Es éxitos No les tiro malas vibras Porque yo soy Barcelonista Y quiero el bien Para mi club Si ellos van a estar bien Barcelona va a estar bien Y obviamente Nosotros como hinchada Estaremos bien Así que vamos Barcelona con un proyecto Serio Sobre todo Sin hacer locuras En lo dirigencial Ni en refuerzos A salir adelante En este año Tan complicado Y con los problemas Que es estar en Barcelona Tema deudas Tema presión Y todo eso Fuimos campeones En medio de una pandemia ¿Por qué no repetirlo En 2021? Vamos ídolo Vamos Barcelona Sporting Club Bueno Al día de ayer También la periodista Jocelyn Vera Nos confirmó Que hay acercamientos De Barcelona Por Gabriel Torres Jugador que actualmente No se irá Formando parte De Independiente del Valle Y que tiene que regresar Al club dueño De sus derechos La Universidad de Chile Y esta periodista Nos confirmó Que hay acercamientos O interés De Barcelona Por Gabriel Torres ¿Es real esto? Bueno No puedo confirmar nada Lo único que puedo confirmar Es que esto no se dará Gabriel Torres Se sale del presupuesto De Barcelona Sporting Club Porque la U de Chile Quiere venta definitiva Y si Barcelona Intentaría buscar A Gabriel Torres Pues primero Debería buscar Una sesión El pase De Gabriel Torres Está en más De un millón De dólares Entonces esto Imposibilita Que llegue el panameño A Barcelona Sporting Club Es un gran refuerzo Pero esto creo Que va a quedar En un interés Tal vez en una pregunta De Barcelona Más en nada Gabriel Torres No llegará Al ídolo Del Ecuador Pero un jugador Que si está realmente Cerca de Barcelona Es Gonzalo Mastriani Gonzalo Mastriani El delantero De 27 años De edad Actual Guayaquil City Estaría cerca De llegar a Barcelona Y porque el día de hoy Carlos Alejandro Alfaro Moreno Tuvo una reunión Con el jugador Alfaro Moreno Presidente de Barcelona Se reunió personalmente Con Gonzalo Mastriani Para obviamente Terminar de cerrar Los detalles O presentar El proyecto O no sé Que harían En esa reunión Lo único que sé Es que hay buenas noticias Todo está bien Encaminado Para que el uruguayo Llegue a Barcelona Todo está bien Encaminado Para que él sea El nuevo delantero Del ídolo Y prácticamente Con esto cerrar La delantera Con Mastriani Garcés Y Tinangulo Que debe de completar El contrato Hasta 2021 Entonces Esta noticia Es importante Gonzalo Mastriani Está muy muy cerca De arreglar Con Barcelona Sporting Club Realmente es un deseo Del profe Fabián Bustos Y Barcelona Está haciendo todo Para tratar De reforzarse Con Mastriani Mastriani Quiere llegar A Barcelona Que eso también Es muy importante Obviamente Que el jugador Quiera Y tenga Hambre de gloria De vestir La camiseta amarilla Y aparte Que se ajuste Al presupuesto Todas esas condiciones Las tiene Gonzalo Mastriani Un jugador Ya aprobado En nuestro entorno En nuestro fútbol Ecuatoriano Que me parece Un gran gran refuerzo Junto a Garcés Tremenda delantera Que se está formando Barcelona Esperemos Que estén al nivel Esperemos Que estén a la altura Y como menciono Si se llegara a dar Lo de Gonzalo Mastriani Nosotros como hinchada Debemos de mandarle La mejor vibra Porque ellos Van a hacer La carta gol En este 2021 Éxitos para todos ustedes Esto en cuanto Barcelona Sporting Club Espero que estén bien Enterados de todo Y poco más Me despido Un saludo enorme Hasta luego Ooooooooh Nooooh